Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Drakensan para hacer un poco de evento y daros una pequeña explicación de cosas que no estoy haciendo, ¿vale? Vamos a ver, lo primero de todo, me he desencantado un poquito con el tema del evento y os explico por qué. Lo primero de todo, que ya me lo dijisteis, es el tema de las joyas, ¿vale? Que las joyas estas al final las tengo que utilizar en mano secundaria y yo voy a dos manos, ¿vale? Con lo que estas joyas técnicamente no me sirven para absolutamente nada, lo cual me cabrea bastante porque evidentemente pues no tengo utilidad. Estas dos cositas de aquí sí que me gustaría conseguirlas, no por nada, sino bueno, por gusto, el disfraz del espantapájaros y la calavera, sí que me gustaría conseguirlas. Pero es que a partir de aquí, aunque me van a dar objetos, aunque hay andermantes y hay cosas, me he dado cuenta que los andermantes prácticamente simplemente con las conexiones diarias y con ir avanzando un poquito con las misiones secundarias que tengo con los otros personajes, pues voy sacando bastantes andermantes, ¿vale? Entonces, como que no le he visto mucho sentido a dedicarle tanto tiempo para conseguir un bono de 2.500 andermantes. Que al final 2.500 andermantes no es cuestión de tiempo, simplemente lo puedo sacar de otra manera. Entonces, me he desencantado un poco en ese sentido y luego después me he desencantado también porque, como ya lo comentamos hace mucho tiempo, lo que son los eventos están pensados en un momento dado para que tú vayas completando el evento en el nivel que te corresponde y muchas otras veces el nivel que te corresponde tiene un avance ínfimo dentro de lo que es el evento, ¿vale? Voy a entrar en letal simplemente para que lo veáis, ¿vale? Y veáis un poco de lo que hablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las recompensas del evento principal me he quedado ahí un poco desanimado porque digo, es que realmente tampoco te creas tú que me interesa tanto teniendo el premio, etcétera, etcétera, el estar haciendo eso. Pero es que luego después, viendo las recompensas del mini, aunque está bien, ¿vale? Que el mini sería este, un segundo, me vengo a la primera página, mirad por dónde voy, ¿vale? Hasta que yo complete esto, me las puedo ver y me las puedo desear, ¿vale? O sea, llevo 855, sí que es cierto que creo que he matado dos huendigos, nada más. Pero como hace falta lo de la mierda, la fuerza vital, pues hay que hacer muchas huenfaras para ello. Entonces, bueno, pues aunque podría hacer huenfaras a nivel bajo, eso implicaría que tengo que hacer remedios de Sofía, hacer remedios de Sofía es más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que es una cadena de cosas que si tú las puedes hacer relativamente rápidas, pues no te importa demasiado. Pero el mapa, da igual como el nivel en el que te quieras meter, etcétera, que el mapa vas a tardar tiempo en limpiarlo, sí o también. Bien, fijaos que yo ahora mismo, en letal, lo limpio rápido, o sea, tampoco es una cosa que digas, wow, Dios mío, pero es un mapa muy grande. Si este mapa lo hubieran hecho un poquito más pequeño, yo creo que estaría bastante mejor, ¿vale? Porque evidentemente nos daría más juego a coger y decir, vale, bueno, en dos horas, ¿qué puedo hacer? 30 remedios a lo mejor, vale, bueno, pues he hecho 30 remedios. Pero es que si no, te tienes que tirar las horas muertas simplemente farmeando remedios de Sofía para poder ir a las siguientes partes del evento, porque tendríamos que ir a matar a Wenfara, porque una vez que matemos a Wenfara tendríamos que ir a hacer el mini, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final es una cadena de cosas que como no estés a un buen nivel, resulta que para poder hacer esas partes de evento tienes que hacer muchos pasos previos. Y si no lo haces en un nivel alto, lo que es el mini o el caso de Wenfara, no tienes mucha recompensa con lo que esos pasos previos que te estás haciendo al final te hacen dedicarle mucho tiempo al juego, ¿vale? No sé si me seguís, o sea, creo que más o menos el concepto está claro, pero vamos, un poco por explicarlo. Entonces, evidentemente, pues ese tipo de cosas ya me pasó en su día, que evidentemente me hacen desencantarme un poco con completar eventos. Me pasó con Dragán y me ha pasado con otras muchas cosas. De hecho, antes me pasaba incluso con el Festival Lunar, e incluso me ha pasado también con el evento de lobos. Cosas que a día de hoy, que tengo el personaje un poquito más fuerte, esos eventos ya no me, digamos, no me producen tanta desidia. Pero en este en concreto, pues ya os digo, tiene tantos pasos previos que sí que es cierto que es como, oh, Dios mío, y ahora tengo que hacer esto, de verdad, o sea, y entonces me produce un estupor tremendo el tema de decir, Dios, tengo que hacer todo esto ahora. Por cierto, vamos a mirar un momento, antes de continuar avanzando por aquí, el tema de cuánto fuego vital de Goku tengo, porque creo que estará por aquí, me imagino, supongo, espero y deseo. No sé dónde está el fuego vital ese. Fuego vital, vale, disculpadme, tengo 11, ¿vale? Con 11 de fuerza vital no hago una putísima mierda, o sea, puedo abrir uno de los de Wendigo. Por lo tanto, ahora mismo no podría hacer Wendigo, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va el tema. Lo he podido hacer en el vídeo anterior y os explico cómo lo he hecho. Lo he hecho a base de pagar 257 Endermantes, que no me ha dolido, sinceramente, porque, bueno, para un vídeo me da un poco igual. Pero al final es eso, o sea, es para hacer un vídeo y tenés que gastar a Endermantes. Imagínate que esto lo quisieras completar realmente porque eres un putísimo enfermo de... tienes TOC y necesitas completar los eventos, ¿vale? ¿Cuántos Endermantes no tendrías que echarle en el caso de que te encuentres en esas situaciones en las que no tienes fuego vital? O sea, fuego, lo estoy llamando fuego, fuerza vital, ¿vale? Lo de Goku, pero dicho mal. Entonces, bueno, pues un poco la situación es esa que al final veo que para poder completar este tipo de eventos necesitas hacerlo con gente, obligatoriamente. Y con gente que esté a un nivel más alto que el tuyo porque si no tienes las mismas. Los mapas quizás sí que los puedas completar con gente. El primer mapa ese para conseguir los remedios de Sofía porque al final cada uno va limpiando por un sitio. Y bueno, pues puedes sacar un poquito más de rédito al tema ese. Pero al final lo que implica es que para completar un evento necesito obligatoriamente tener que jugarlo con gente no puedo hacerlo por mi cuenta. Y no es por ser completamente asocial ni nada por el estilo. Es porque me parece que en un diseño de un juego si hay algo que no puedes hacer por tu cuenta pues me parece que no está bien hecho, ¿vale? O sea, simplemente eso. Bueno, sí que es cierto que, vamos a ver, o sea, es como todo. Yo me acuerdo en su día cuando jugaba, siempre recurro al mismo, pero bueno, al WoW me acuerdo que había que ir a matar a Onixia y para matar a Onixia tenías que reventarle la putísima cabeza y tal. Bueno, por la primera vez que vas a matar a Onixia es todo como un paseo de rosas porque acabas yendo con gente y bueno, pues le revientas la cabeza y ya está. ¿Vale? Y todo es paz y armonía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya para las siguientes veces dices hostia, espérate, es que quiero hacerlo yo. Pero es que el juego, ojo, te invita a ello porque hay un logro de matar a Onixia tú solo. Entonces dices, vale, el juego me está diciendo esto lo puedes hacer, ¿vale? Bien, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Evidentemente yo lo pude hacer cuando ya habíamos pasado como dos expansiones del juego, ¿vale? Allí no existen los crafteos y cosas por el estilo lo que existe en un momento dado pues es eso el hacer raid y conseguir equipamiento mejor. Y conseguir gemas y joyas y tal que le vas a poner y tal. O sea, es otra forma de jugar. Pero bueno, el caso es que al final lo que os vengo a decir con esto es que el mismo modelo, digamos que en ese sentido está implantado aquí, pero es completamente distinto porque mientras que ellos lo que te estaban planteando era, hay un logro de hacer esto pero no lo necesitas porque no lo necesitas para conseguir ventajas ¿qué tal si te pones las esencias? Crack, ¿vale? Ya está. Mientras que no lo necesitas para poder hacer tu juego normal, ¿vale? Porque tú puedes estar jugando y ya está, ¿vale? Aquí sí que lo necesitas entre comillas porque es un evento o sea, no completar un evento al final pues pierdes ventaja pierdes ventaja no estás compitiendo contra nadie pero sí que es cierto que hay una serie de recompensas que te podrían venir de putísima madre y no vas a coger esas recompensas porque no puedes hacerlo en un nivel de dificultad mayor porque no puedes completar el evento por ti mismo porque necesitas a gente Entonces, lo he comentado ya alguna vez en el canal los que hayáis visto los vídeos antiguos lo sabéis el tema este es que me da un poco de rabia que en un momento dado un evento no pueda hacerlo yo por mi cuenta o sea, ¿por qué? O sea, porque diréis no, pero claro, lo puedes hacer en normal tú te metes a hacer remedios de sovieta pero es lo que os he dicho o sea, recibes tan poca recompensa por la cantidad de tiempo que tienes que invertir en en hacer el en hacer el la preparación, digamos, del evento que al final dices, coño macho es que no me da tiempo o sea, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar yo a esto? Entonces, me da un poco de rabia en ese sentido también quiero que me dejéis vosotros en los comentarios a ver qué os parece porque bueno, me imagino que muchos de vosotros os habrán ayudado a subir al personaje y a otros muchos no bueno, pues toda esa gente que no habéis subido con amigos sino que habéis subido por vuestra cuenta ¿cómo lo hicisteis en su día? ¿completasteis los eventos? ¿os ayudaron a completarlos? ¿o cómo lo hicisteis? para que no había ningún guarro, ¿no? no, guarro es que no me acordaba es que no me acordaba si había por ahí o no había alguno me dejaré, seguro más de uno porque normalmente se lo he encontrado a uno o dos nada más y eso que miro prácticamente en todos los sitios muérete, hombre está feo que te quedes por ahí vivo tus amigos muertos no, hombre aquí se mueren todos y ya está entonces, bueno lo que os digo es un poco una reflexión más que nada porque porque bueno pues de vez en cuando toca hacer alguna alguna crítica no todo va a ser nada más que decir oh, que guapo viene la expansión no entre otras cosas también os quería hablar con respecto a eso porque bueno me habéis dejado algún comentario en plan bueno, pues preguntándome que bueno que básicamente ¿cómo puedo tener conocimientos faltos tan básicos en el juego? por decirlo de alguna forma como es el hecho de que en un momento dado me fui a buscar el manto de Cali cosas de las que yo me río porque yo me río porque digo en un momento dado vaya estropicio hecho de estar buscando esto pero os recuerdo que ya ha habido una parte del juego que no he estado ¿vale? metieron la actualización y cuando hicieron bueno, la actualización miento hicieron el cambio de empresa y cuando hicieron el cambio de empresa yo no estaba ¿vale? entonces hay cosas del juego que yo a día de hoy pues las las desconozco porque han hecho cambios han modificado cosas han modificado formas de drop etcétera, etcétera y yo no he estado al día en ese tipo de cosas pero eso no implica que en un momento dado sepa leer ¿vale? entonces como sé leer puedo comentaros las cosas que dicen de la actualización una cosa no quita la otra que no sepa en un momento dado cómo va a funcionar en un momento dado el tema del manto etcétera, etcétera o que haya determinados mantos que vengan muy bien para críticos y cosas por el estilo no quiere decir que en un momento dado pues os pueda decir oye que van a traer 18 mapas que han hecho no sé qué no sé cuántos y tal ¿por qué? porque una cosa no está reñida con la otra o sea que yo no tenga conocimiento en un juego no quiere decir ya os digo que no sepa leer entonces no es crítica ni nada por el estilo me ha hecho gracia de hecho el comentario porque ha sido como Dios mío que tendrá que ver como decía como decía mi madre los cojones con comer trigo o sea que es verdad no tiene nada que ver una cosa con otra pero bueno me ha hecho gracia el tema y bueno por comentaroslo no obstante daros las gracias de verdad por todos los comentarios que hay etcétera porque de verdad que son un montonazo de comentarios son un montonazo de visitas un montonazo de gente haciendo comunidad gente que luego después también ha cogido tranquilamente un saludito para Jorge porque ha cogido tranquilamente se han subido todas las imágenes de donde están todos los guarrillos de este mapa y se las ha subido en el Discord por si le queréis echar un ojo que el chaval se lo ha currado y bueno ha subido todas las imagencitas esas y yo que sé pues yo que sé que al final esto va de jugar no tiene otra otra cosa por aquí no hay aguarrón creo que no entonces bueno pues un poco un poco es eso que bueno evidentemente a mí me queda mucho camino por recorrer me quedan muchas cosas por hacer y eso es lo bonito que todavía quedan cosas por hacer pero sí que es cierto que me da rabia cuando hay algo dentro del juego que veo que no llego o sea no es otra cosa no llego porque no lo puedo hacer por mí mismo y si no lo puedo hacer por mí mismo me cuesta mucho tengo mucha costumbre de jugar simplemente viendo una serie o teniendo algo de fondo un vídeo o lo que sea y eso hace que en un momento dado cuando me dicen aquí hay un guarro vale hemos conseguido uno y ya tenemos el disfraz del espantapájaros que me lo voy a poner nada más que porque me lo he ganado a tomar por culo entonces como os digo hay muchas cosas de ese tipo que bueno cuando me decís tío ¿por qué no te conectas si hacemos mapas y tal? bueno pues en muchos casos porque me siento mal ¿vale? o sea me siento mal de tener que estar siendo carrileado en otros juegos de hecho para que lo sepáis está prohibido ¿vale? o sea durante mucho tiempo de hecho ha habido juegos en los que directamente estaba capado lo del tema del aumento de experiencia por parte de gente en tu grupo que tuviera un nivel superior es decir si tú ibas con gente que era de un nivel muy alto o que tuviera una diferencia simplemente de 5 niveles más de hecho aquí en Drakensan pasaba antes no te dejaban ir con esa gente con lo que no conseguías experiencia ¿vale? bueno pues eso mismo yo creo que se debería aplicar en un momento dado al tema de conseguir objetos ¿vale? o sea que en un momento dado vamos a ver o sea que es que cada uno tiene que seguir su progreso y tiene que seguir su avance y tiene que conseguir sus cosas y diréis tío pero pero cómo vas a hacer eso o tal bueno pues yo lo veo así o sea veo que en un momento dado todo lo que no sea eso es antinatural y si es antinatural en el sentido a ver si me entendéis ¿vale? no me lo toméis como crítica ni nada por el estilo creo sinceramente que la gente debería poder conseguir las cosas por sí mismo no a base de que lo tengan que hacer propiamente dicho entonces me da rabia porque me da rabia en ese sentido que tenga que estar dependiendo de que gente me lleve a ¿vale? o sea me da rabia porque no porque considero que debería conseguirlo por mí mismo ya está entonces ya os digo que yo particularmente soy de los que prohibiría directamente que se puedan obtener objetos de niveles altos de tal forma que obligue a que el juego en sí mismo te permita obtener esas cosas que diferencien el nivel de drop ¿vale? o sea que en un momento dado haya una mayor probabilidad y no una posibilidad putamente ínfima de conseguir determinados objetos como es ahora mismo que eso es una de las cosas que también me lo habéis dejado por ahí que modificaríais no solamente la cantidad de drop que da que ahora mismo es absurdamente leve porque está pensado para que vayas con gente de nivel más alto y puedas hacerlo en el nivel más alto habido y por haber y resulta que en un momento dado claro consigues el equipamiento del haber ¿no? y ya no tienes que conseguirlo durante todos esos niveles para conseguir un grado mayor de equipamiento que ahora lo van a quitar los grados de equipo o sea que nos va a dar un poco igual en ese sentido pero yo muchas veces me da rabia porque claro cojo a lo mejor me voy a poner a craftear ¿vale? y cuando me voy a poner a craftear estoy pensando al mismo tiempo pero ¿para qué había uno? ¿no? supongo que no estará o no lo estoy viendo porque será lo más normal que no lo esté viendo pero yo creo que por ahí había guarrillo bueno el caso es que ahora mismo por ejemplo cuando yo voy a hacer un crafteo en lugar de coger y pensar en hacer un crafteo de un de un un hechizo o dos hechizos como mucho tengo que estar pensando continuamente en conseguir uno de cuatro uno de cuatro con el equipamiento que ya tenga unos stats buenos que sea alto de nivel de grado etcétera y en ese momento es cuando me puedo empezar a plantear craftear ¿por qué? porque cuesta tantísimo el crafteo que no merece la pena ir subiendo poco a poco el personaje lo tienes que subir de una prácticamente y es un poco la la historia de la lectura que saco yo que a lo mejor es equivocada ¿vale? que a lo mejor me podéis decir vosotros no pues yo no lo veo así porque x ¿vale? yo subí al personaje poco a poco me hice primero un crafteo de x nivel y tal vale si mira guarro here llevo dos nada más o sea creo que ahora mismo he cubierto el cupo de warros que soy capaz de detectar en un mismo mapa por ahí creo que había algo pero aquí en los pieses de este también suele haber uno y por la ventana creo que me dijisteis que también había uno pero no lo veo y ya no sé si en esta ventana es el otro sitio que creo que no vale por aquí parece que no hay ninguno más entonces como os digo no sé si esto es apreciación mía personal o qué pero pero al final creo que el juego está orientado a que tengas que ir con gente que te haga el avance ¿vale? aquí arriba también suele haber uno pero no hay no guarro here y aquí en este lado también suele haber otro ahí está guarrete perfecto entonces bueno es un poco apreciación personal no sé ya me diréis vosotros y a ver mi idea evidentemente con los vídeos no es no es aburriros y traeros aquí un drama y tal y todo eso ¿sabes? pero sí que traer un poco de lección positiva digamos de alguna manera de cosas que veo dentro del juego que me gustaría que no fueran así porque ya que vosotros en los comentarios también me vais dejando cosas pues hombre me gustaría también dejaros mi impronta mi sello particular mis ideas mis conceptos vaya pedazo de hostia me han dado hablando todo un poco quítate ha estado cerca pero no me ha pillado uff que es así que como me pille me hace un 8 vale vamos a ponerle aquí esto este se ha declarado inmune así que vamos a reventarle simplemente por por declararse inmune esta también es inmune ahora ¿no? hola quítate ujuu vale venga ya tenemos por aquí esto me he llevado yo también al viaje ese ha sido de regalo venga buen fara que te vas a morir dentro de poco y no es un suponer es que te vas a morir hola amigo te mueres venga buen fara por favor amagatos muera su usted por favor ya está perfecto entonces bueno pues es un poco mi particular lectura del juego en ese sentido creo que hacer el evento es muy muy largo o sea muy muy largo hemos avanzado esto poquito de barra ¿vale? a lo mejor es esto poquito de barra en un solo en una sola tirada y podemos decir hostia pues no está mal ¿vale? queda todo esto ¿vale? o sea el evento no lo voy a completar ni de coña porque es que ya os digo aunque esta joya creo que es de lo mejorcito que hay ¿vale? para poder combinarla y tal ya os digo que se me hace tedioso pero tedioso 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 y no hablemos ya de las tres barras del mini que también o sea es que me da putísimo asco nada más que de pensarlo pero bueno a ver que esto es ya os digo que es una opinión muy personal porque no lo puedo hacer en niveles más altos quizás si pudiera hacer los niveles más altos pudiera mejorar el personaje más etcétera etcétera pues a lo mejor lo vería de otra manera a día de hoy no todo este tipo de cosas espero que con la actualización se mejore y se supere pero bueno es complicado ¿vale? es complicado pero bueno lo dicho un vídeo un poco ragged ¿vale? porque es un poco ragged lo siento no es mi intención pero bueno es por comentaros también no solamente lo positivo sino también los días malos que se tienen dentro del draken y ahora mismo pues estoy ahí en ese punto que yo que sé me da un poco de rabia que haya un evento y ver que no lo voy a completar o sea me da bastante rabia pero bueno lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.